Música Abuse de lo prohibido hasta que se nubló la vista Visitando paisajes que no aparecen en pista Donde puercos pasan lista Presiona el pico En esa vecindad todas las doñas fuman crico Del más grande al más chico En vicios y dolores Viviendo entre basura como en la isla de las flores Aquí los temblores no son causados por sismos Ese frío en los huesos trae discordia entre ellos mismos Invaden nativos, fans a suposiciones Solo un desenlace de esta sangre en callejones No hay muchas opciones cuando se nace en el punto Por cualquier asunto acabas con mensaje adjunto No sé y no pregunto Así dictó la street En los barrios bravos te asesinan por un hit Que insta shit Como deshollar a un buchón Churro guanelce si creí mal viajando a todo el león Como dice Pai Está Michoacán león Guanajuato Ay, 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 ah, ah, eh Primo, afuera ya saben de mi nombre Ni como negarlo si, si yo soy el hombre Artista real de las tritties Lo mejor de la city Sonando en tu bocina Hace un vele en todos los sikis Hermano, tengo que salir a rifarla Yo por solo no hay momento para lamentar ya Bastante perdido, ahora solo quiero mi cash, bro Haciendo mi rap clásico, jugándome line, bro Con la mirada arriba, aspirando el billete Planeando llegar como banditos, masifuete No se va bien, pienso ahora de partir el filete No preguntes por qué, no hicimos con el deleite Resinando puro classic shit, en Guanajuato Hasta Michoacol, Next Jam, Next Mafia Churro, como dice perro